Quiero poner las hojas de una pancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas Aunque se enojen toditas las güeritas Con los ojos de pancha y mamá Quiero ponerle su jardín a pancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitas Aunque se enojen toditas las güeritas Con los ojos de pancha y mamá ¡Mira para poder ponerle su jardín a pancha y mamá! ¡Mira para poder ponerle su jardín a pancha y mamá! ¡Mira para poder ponerle su jardín a pancha y mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ladies and gentlemen, I think you need to even cheer him on. You need some of that secret of my own spirit. Hey, chopper, get all Pasadena on that ass. Come on. One, two, one, two, three. Oh. Oh. All right, all right. Give him that kumbia beat from the east side. What? Oh, shit. Oh. 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 All right, let's go around the loop. Let's go to the north side. Give him some of that fucking... Go for it. Oh. Oh. Oh, shit. All right, let's take it right far south and give him that reggae machine. The reggae machine. Oh. Oh. Oh, man. All right, I'm about to play some of that. I'm sorry. Oh. 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 If you... ¡Suscríbete!